Una vez más Un puto F5, di que si ¡Todo yo! Muy buenas fanáticos del wrestling ¿Cómo estáis? Ya ha salido W2K Battleground El nuevo videojuego de WWE Y sinceramente Tengo muchas ganas de jugarlo Porque yo de pequeño jugué Al W All Stars Que era un videojuego en donde Exageraban una barbaridad los movimientos Y a mi eso Dios Me ponía la piel de gallina Sentía el calor en las venas De verdad Me emocionaba una barbaridad Ver como saltaban como 10 metros Para hacer un finisher Así que hoy Con mucha ilusión Voy a jugar por primera vez Al W2K Battleground ¡Vamos allá! Battleground Bueno pues ya estamos aquí en el juego Espera, espera, espera Espera Fallback Quítale la música a esto Porque si no el copyright Te da por culo He entrado antes Para ver un poco pues como era el juego Como veis soy nivel 3 He echado unas partillas Para ver los controles y tal Os voy a mostrar un poco El menú Para que veáis como es el juego Tenemos aquí la tienda Tenemos packs Podemos comprar Ander Gigante Undertaker Y pack de mujeres Y pack de mujeres duplicado Aquí tenemos desafíos diarios Para poder tener estas monedas azules Para luego desbloquear a superestrellas Este es el creador de Battleground Podemos escoger la temática del cuadrilátero La almohadilla El alcolchado Cuerda Lona Lateral Suelo Barrera Bueno ya sabéis Personalizar básicamente La arena También se puede crear A una superestrella Por lo que veo Y aquí tenemos al luchador ¡Coño! ¡Hostia! Este Este men se parece a la piedra Fijaros en su corte pelo Tío Es igualito que el de la piedra Justo por finales de los 90 Principios de los 2000 Exactamente igual Mira aquí La piedra Versión femenino ¡Increíble! Finalmente están aquí las superestrellas Lo que sí que me ha cagado mucho De este juego Es que básicamente la mitad del roster Está para desbloquear ¿Sabes? O sea Entiendo que algunos Los tengas que desbloquear con las monedas y tal Pero si te fijas Hay muy pocos disponibles ¿Sabes? Tienes a Triple H Alistair Lins Dorado O sea Si te fijas Un montonazo de superestrellas Los tienes que desbloquear con puntos y tal ¿Sabes? Por cierto Voy a Voy a desbloquear al tetón ¿Sabes? O sea Lo primero que voy a hacer va a ser Desbloquear al tetón Porque yo Quiero jugar Con el tetón Voy a desbloquearlo con la moneda amarilla Ya que no tengo 12.000 del azul Obviamente tengo que tener al tetón en el juego Para hacer un puto F5 Joder ¡Rasnar! Toma Hostia que le pega ahí a la cajilla esa Entonces Vamos a la acción Aquí tenemos Campaña Apenas he mirado esto Simplemente le hago a historia Y me ha pasado a Nueva York Y tenemos diferentes ciudades Uno versus uno Ante diferentes luchadores y tal Luego está el torneo Esto es muy interesante Ya que juegas por lo que veo online Y como veis Me está buscando combate online Y el más interesante de todos es este Es el King of the Battleground Al igual que el torneo anterior También busca combates online Eso sí Algo que no me ha convencido Es que han hecho una división En los combates entre hombres y mujeres ¿Sabes? Tienes para masculino y femenino Y no Pienso que Tiene que haber igualdad ¿No? Y tranquilamente un hombre Porque no puede pararse con una mujer ¿No? Como se hacía antes en los videojuegos de la W Pero bueno Vamos a la acción Combates están uno contra uno Tornado Tag Team Steel Cage Uno para uno y dos contra dos Fatal de cuatro esquinas Triple amenaza Gauntlet Match Royal Rumble Y Tag Team Match Así que vamos a jugar un uno para uno Oye pues la primera partida Vamos a hacer claramente con el tetón Con la bestia encarnada Con the next big thing Brock Lesnar Y vamos a escoger Akira Tozawa Tenemos al jobber perfecto ¿Sabes? Para que Brock Lesnar literalmente se lo viole 95 de media al tetón 77 Akira Tozawa Aquí viene Explosión El tetón Dios Que emoción Lesnar Está mamadísimo el hijo de puta Mira esos pectorales Estoy mamadísimo Mira, mira, mira Mira que músculo Mira, mira, mira Vamos a reventarle de hostias Vamos ahí Tetón Dale ahí Toma ahí Lo que más me goza de este juego Son las patadas que le das al rival Cuando está en el suelo Oh Oh Este no es nadie para ti Ahí estás Le voy a echar al esquinero Aquí el reverso es bastante diferente O sea, tenéis que tocar los cuatro botones Que tienes el A El X El Y y el B Bueno, aquí en X vos sabes Toma No No Oh my God Y voló ¿Cuánto salta este cabrón? Me cago en Dios Si me gusta Me cago en Dios Eso es Eso es Me cago en Dios Ahora súbete Súbete a la cuerda tetón No, se ha levantado No, 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 no Ahí estás Toma ya Esa patada Me encanta Toma 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 El mundo A veces da señales De haberse vuelto loco Dios Me activa este juego No No, 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 no Cabrón Tetón Tetón Pero que imbécil Soy un novato en este juego Pero yo Quiero Mi jodida Revancha Lo voy a matar a hostias Es que lo voy a matar ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Of course Oh my god Ha sido tremendo Eso me ha encantado Estás Esa patada Esa patada Me gusta Toma Toma Dale ahí Dale ahí Dale ahí Reviénacalo Toma 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 Allí estás Y me revienta El cabrón Me encanta, tío Me encanta El LTA, esa combinación del tetón Destruye la tierra, tío Es la polla, es la polla, tío Bien Voy a levantarlo Voy a reventarlo una vez más Un puto F5, di que sí Pero si lo ha destrozado Vamos, ya es que el Agolpín está muerto Es que el Agolpín está muerto Dime que sí, dime que sí O sea, ahí está Ese ha sido el F5 Más épico que he visto en mi vida, tío Ha sido espectacular ese F5 Eso sí, me acabo de dar cuenta Que la testosterona Personificada No está disponible Hay que desbloquearlo Así que vamos a ir a Superstars porque quiero jugar Con el crack, con el fiera Con el mastodonte, con el coloso Con el semental, porque tiene Pinta De reventar de hostia, ¿sabes? Aquí está, aquí está El crack, el fiera, el coloso El semental Vamos allá Dí que sí, dí que sí Dí que sí Dios, 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 Dios Mira este mastodonte, joder Vamos a jugar una Steel Cage Match Para variar Drew, Drew McIntyre Aquí está mi papito Mi papucho Drew Y vamos a luchar ante Vamos a luchar ante la piedra fría Ante Stone Cold Steve Austin, ¿vale? El crack, el fiera, el mastodonte, el coloso El semental, el titán, el seductor, el sex symbol El papucho, el macho, el capo Ahí está Drew McIntyre ¡Eh! La piedra fría Tremenda entrada, tú No he jugado a un Steel Cage Match anteriormente Es la primera vez que juego Así que no entiendo muy bien cómo va Vamos allá, Drew Vamos allá Mi mastodonte Destrózalo ¡Oh! Vamos, Drew, levántate ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Oh, no, 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 no! La piedra está aquí Electrificándonos a todos Vamos a por el dinero ¡Ah! Hay que hacer muy rápido Hay que hacer muy rápido tocar esos botones Vamos allá ¡Qué cabrón! Bien, 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 bien Se está electrificando la piedra fría, tío Esas patadas me encantan, tío Estás ¡Oh, oh, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Fue precioso! ¡Wow! ¡Me vine! ¡Me vine con el Future Shock! ¡Fue espectacular! ¡Es hermosa! Bien Bien, 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 bien Eso sí, me está ganando mucho por pasta, ¿eh? El cabrón de Stone Cold tiene mucha pasta ¡Vamos! ¡Hay toda Claymore en toda la cara! ¡Hermoso ese Claymore! ¡Fue hermoso! ¡Es hermosa! Y ahora, como debe de ser Como debe de ser Después de un puto Claymore Me piro del Steel Cage ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Con un puto Claymore! ¡Drew McIntyre derrota a la Piedra Fría! ¡Como debe de ser, cojones! Vamos a echar uno último Y qué tal si os parece Un Royal Rumble Vamos a probar qué tal es La batalla real En este 2K Battlegrounds Y me voy a elegir Claramente A la Piedra ¡Ay! Calvo, como debe de ser Aquí Me encanta cuando levanta la ceja El jodido de Rock Vale Primer participante Kevin Owens Bien Bien, bien, bien ¿Esa es de Sablanchard? ¿Esa es de Sablanchard, no? ¿Os fijáis? La tipa esa es Es de Sablanchard Sé que estuvo en NXT Pero si me hace curioso Que esté aquí, ¿no? Tu amigo Ten un respeto a la Piedra, ¿vale? Que es una leyendaza Es el mejor en las promos De toda la historia Así que, por favor Un poco de respeto A la Piedra ¡Eh! 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 Mankind Mi viejo amigo ¿Qué tal si hacemos Un derrocanso conexión Y eliminamos a este pelotudo? No, no, yo Yo a ti no te quiero No, Mankind No, 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 no Yo a ti no te quiero pegar Ahí estás Yo quiero que hagamos equipo Y que eliminemos A Kevin Owens, ¿vale? ¡Ah! Hay que darle muy rápido Hay que entrar mamado de De Bobby Lashley Ahí estás ¡Toma ya! Dios, la Piedra Está dándolo todo, ¿eh? ¡Oh my God! ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Jodido Lashley! Bueno, ya creo que ya llega hora De que... Kevin Yo creo que ya Ya llega hora De que te pires De la batalla real Ahí estás Venga, Kevin A tomar por culo Venga Hostia Es que entra Layas El cabrón Con una silla Y tocando la guitarra Me encanta Ahí estás ¿Qué va a hacer? De Piedra Bottom Vamos allá Creo que ya llega hora De que Bobby Te vayas De la batea real No, 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 no De Rock, empújalo Empújalo Ahí estás A tomar por culo Venga, ahora Y tú también Este... Layas Que me estás tocando mucho Lo que vienen a ser Las pelotas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh my God! Oye, tú Layas ¡Hala! ¡Ah! Casi, 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 casi ¡Bien! Venga, Mankind Tú ya me estás cansando Un poco ¡Hala, hala! Venga Se ha caído directamente Ya sabes No aguantaba más Ni le hemos tenido que empujar Ahora, venga Layas Tú también me estás cansando mucho Así que nos quedamos solitos Con Dolph Ziggler ¡Oh, oh, oh! Que aquí viene Ricochet ¡No, no, 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 no! ¡No! La piedra murió ¡Pendejo! Hasta aquí llegamos Con el vídeo de hoy Si queréis más vídeos Sobre este videojuego Demostrarlo Dejando un pedazo de like Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Dependiendo el apoyo Que tenga este vídeo Me plantaré Hacer más o no Espero que os haya gustado mucho Yo la verdad Que me lo he pasado genial Me ha recordado mucho Al WWE All Stars Que lo jugaba de pequeño En la PSP Hace como 10 años Y es exactamente igual Esos movimientos exagerados A mí ¡Ah! Así que bueno amigos Nada más Vivir felices Ver mucho wrestling Un saludo Y ya nos veremos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!